Moradores de los albergues de Cocosolo en la provincia de Colón se mostraron satisfechos luego de la reunión que sostuvieron con el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial al cuestionarlos sobre la construcción de las viviendas que les fueron prometidas en las praderas de Peñas Blanca en el corregimiento de Buenavista. ¿Cómo nos sentimos? Bueno, según es borrón y cuenta nueva, vamos a confiar en Dios de que se cumpla cada cosa que se dijo aquí hoy, porque realmente la gente está cansada de estar en lo mismo, que repiten las mismas cosas, le hacen las mismas promesas y no vemos cumplimiento. Dios primero, vamos a confiar en la palabra del ministro hoy. El ministro Arias, quien se hizo acompañar del director de Desarrollo Social, el director de Ingeniería y Arquitectura Manuel Soriano, además del director provincial Osvaldo Chavarría, indicó que se aprovechará al máximo la estación seca y se espera que pronto se entreguen las primeras 100 viviendas. Comprometidos que no solamente este proyecto, sino todos los proyectos que estamos haciendo en Colón, nosotros estamos avanzando con el proyecto de Irving Saladino, con el proyecto de Nueva Providencia, con el proyecto de Portobelo, con el proyecto de La Victoria, con el proyecto de Arcoiris. Pronto estamos entregando las primeras 100 viviendas en Arcoiris y el compromiso es con todo Colón. Colón tiene el déficit de avalizacional más elevado que hay en Panamá, fuera de la provincia de Panamá, y ese compromiso de reducir el déficit es un compromiso real, es una instrucción del presidente Martinelli, y seguimos trabajando con paso firme. En este proyecto urbanístico se construirán 300 casas para beneficiar a 1.500 personas que en eso no cuentan con el recurso económico para adquirir una vivienda propia y que han habitado en los albergues de Cocosolo por casi 18 años. Para CERTV Noticias, Oscar Sánchez, Ciudad de Colón.